Yo me llamo Alejandro Fernández. Tu lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera, te quiero. Qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererla tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te quiero!